Siempre que te pregunto Es yo desesperando Y tú contestando ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Estás veniendo en el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si pasan los días Es yo desesperando Y tú contestando ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Estás veniendo en el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si pasan los días ¿Hasta cuándo? Si pasan los días ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Es yo desesperando? La noche es la última vez Esa vez, esa devoción Tengo miedo, verte, verte, verte Quiero que me debes alzame la mente Los ojos besos tú a mí Pienso que tal de mañana estar Lejos, mil, lejos de mí Esa me besan mucho Como si fuera esa noche la última vez Esa me besan mucho Tengo miedo, verte, verte, verte Esa me besan mucho Esa me besan mucho Tengo miedo, verte, 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 verte Que tengo miedo, verte, verte, verte Tengo miedo, verte, 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 verte ¡Horé! Mucho, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!